En Michoacán se vive en momentos de tensión en los municipios de Tepalcatepec y Coalcoman debido a la presencia de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En días recientes, civiles no identificados abrieron al menos dos zancas en la carretera para evitar el paso a las comunidades limítrofes de ambos municipios de quienes se ostentan como integrantes de este grupo criminal. Vamos hasta Veracruz, en donde John León N. y Víctor Francisco N., los presuntos asesinos de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, recibieron dos años de prisión preventiva oficiosa. Su detención se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en donde se enfrentaron a tiros con elementos de la marina tras intentar darse a la fuga. Durante su aprehensión les decomisaron una camioneta, armas largas y cortas de diversos calibres.